Realmente quiero amarte pero me da miedo No quiero ser el que diga las cosas primero Odio que el amor sea pasajero Necesito algo que sea duradero Quiero contigo algo sincero Todo de ti me dice que puedo amar Mi instinto dice que debo desconfiar Odio hacerlo pero me tengo que cuidar No quiero que esto me vuelva a dañar A dañar Me voy y no te quiero extrañar The love could hit me like a storm My heart is not made of stone I said I don't feel never in love Love Never in love Never in love The love could hit me like a storm My heart is not made of stone I said I don't feel never in love Love The love could hit me like a storm My heart is not made of stone I said I don't feel never in love I said I don't feel never in love Me pegó un desvelón No sé qué nos sucedió Me duele el corazón Me duele el corazón Sé que pudimos ser mejor Ahora no existe nada entre los dos The love could hit me like a storm My heart is not made of stone I said I don't feel never in love I said I don't feel never in love The love could hit me like a storm My heart is not made of stone I said I don't feel never in love Never in love Never in love Never in love